Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2 y 10 minutos. Están escuchando en directo Vive Radio, Vive Castilla y León. Les vamos a acompañar hasta las 3 en punto. Tenemos 50 minutos por delante para acercarles todas las noticias y todo lo que está pasando en este lunes 29 de julio aquí en Castilla y León. Comienza una nueva semana, la última semana de este mes de julio. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y a través de las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Carlos Monsalve. Y comenzamos repasando las noticias en titulares de este lunes 29 de julio. Lucía Roales, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Estamos pendientes, como siempre, del cielo, la ola de calor que viene azotando durante los últimos días nuestra comunidad. Hoy bajan ligeramente las temperaturas máximas en Castilla y León. Se van a alcanzar los 37 grados en Burgos, en León o en Palencia. 36 en Zamora, en Valladolid y en Salamanca. 34 en la provincia de Segovia. Y la que va a registrar menor temperatura en el día de hoy es Ávila, con temperaturas máximas de 33 grados. Aviso amarillo por calor en Ávila, en Burgos, en Palencia y en Soria. Y además las provincias de Burgos, de León y de Palencia también tienen aviso este lunes por tormentas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contraria a derecho europeo la ley de Castilla y León que permite cazar a lobos, aun cuando el estado de conservación de esta especie sea desfavorable o inadecuado a nivel nacional. La sentencia dice que la ley autonómica es contraria a la directiva europea, ya que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un estado miembro, cuando su estado de conservación a nivel nacional sea desfavorable. El Ministerio de Trabajo espera alcanzar un acuerdo con la patronal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales a la vuelta de las vacaciones de verano y hacerlo rápidamente. Así lo ha indicado este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener una reunión con los agentes sociales sobre esta reducción de la jornada laboral. Tenemos claro cuál es nuestro compromiso con los ciudadanos españoles, que es reducir la jornada a 37 horas y media semanales y establecer la flexibilidad suficiente para lo que va a ser una regulación que va a durar casi una generación, añadió el secretario de Estado, quien ha insistido en que por ello debe llevarse a cabo paulatinamente. Este fin de semana nos ha dejado Mariano Aro, el mítico atleta palentino, fallecía el sábado a los 84 años de edad en Becerril de Campos. Mariano Aro ha sido una figura emblemática del atletismo español y mundial. A lo largo de su carrera acumuló numerosos títulos y reconocimientos. Entre sus logros más notables, Mariano Aro participó en tres Juegos Olímpicos y en varios campeonatos europeos y mundiales. La Diputación de Palencia propondrá al Pleno de la institución la concesión de la medalla de oro de la provincia al atleta para reconocer su impresionante carrera deportiva y contribución a la promoción del deporte en Palencia y su papel como inspiración para jóvenes atletas. Y lo poco que cuesta hacer estos reconocimientos en vida, ¿verdad? Mariano Aro sí que recibió hace años la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y Premio de Honor del Deporte Valentino en el año 2019. Un abrazo enorme para los familiares y amigos del León de Becerril. Descanse en paz. Y han oído hablar del ave fénix alguna vez, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar del proyecto que lleva este nombre de Cascajares que tiene como objetivo reforestar con 30.000 árboles la Sierra de la Culebra duramente golpeada tras el trágico incendio del verano de 2022. Pues con estos asuntos y con muchos más les vamos a acompañar hasta las tres en punto. Son las dos y cuarto y están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Este verano disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo con 63 representaciones en las nueve provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Vive. 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 ¿Se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se declara al lobo como especie cuyos espécimenes pueden cazarse en una parte del territorio de ese Estado miembro en la que el lobo no está comprendido en la protección rigurosa prevista en el artículo 12, apartado 1 de dicha directiva? Siendo así que el Estado de conservación de esta especie en ese Estado miembro se considera desfavorable, inadecuado, a este respecto, han de tenerse en cuenta el informe elaborado cada seis años con arreglo al artículo 17 de la citada directiva, todos los datos científicos más recientes incluidos... Estamos escuchando las declaraciones esta mañana del presidente de la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el portugués Nuno José Cardoso da Silva, que se ha encargado de leer la sentencia por la que han declarado contraria a derecho europeo la ley de Castilla y León, que permite cazar lobos mientras el Estado de conservación de esta especie sea desfavorable o inadecuado a nivel nacional. Es una noticia muy importante para nuestra comunidad, afecta no sólo a sectores como la ganadería o a los propios cazadores, y es una cuestión recurrente también para los políticos. La primera reacción respecto a esta decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de llegar y se ha pronunciado al respecto el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Vamos a escuchar a Juan Carlos Suárez Quiñones. Esta situación viene por una razón. Es que el gobierno de España, que está obligado a remitir a la Comisión Europea un informe cada seis años sobre el estado de conservación del lobo, remitió un informe sexenal 2012-2018 en el que dijo a la Comisión Europea que el lobo en España estaba en retroceso. Un informe totalmente erróneo y que no se ajusta a la verdad, que provocó la contrariedad de las comunidades autónomas que tenemos el lobo, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y que demostramos con datos que eso no era cierto. Ese presupuesto, ese informe erróneo, es del que parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque no le corresponde discutirlo. Y eso es lo que hemos nosotros discutido en la Unión Europea y ha aportado datos que justifican y demuestran que esto no es así. Ahora mismo el gobierno está elaborando el siguiente informe sexenal, el 2019-2024, donde esta vez sí, en el otro no, ha pedido los datos a las comunidades autónomas. Han sido entregados ya por algunas comunidades y nosotros lo entregaremos, esos datos que tenemos hasta el 31 de diciembre antes del plazo. Unos datos que, lógicamente, van a ser de la realidad que conoce todo el mundo en el mundo rural y en nuestros pueblos. Y es que el lobo está en expansión, tanto en territorio como en población. Más reacciones, en este caso, por parte del Partido Socialista Autonómico. Escuchamos al portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vez más, pone de manifiesto que la Junta de Mañueco, que la Junta que preside Mañueco, ni protege a los ganaderos porque no les garantiza ni el abono de las subvenciones con carácter inmediato como debería de ser, ni tampoco adoptando las medidas necesarias con subvenciones que tiene también consignadas y que no ejecuta en relación con las medidas preventivas. Pero es que tampoco protege al lobo desde el punto de vista de que ni tan siquiera tiene los censos actualizados de forma conveniente. Y es que la situación de conservación, además del lobo, es desfavorable, como reiteradamente así viene siendo considerada por las autoridades competentes. Y además convierte a la Junta en una administración absolutamente incompetente, que fue incapaz de gestionar esos más de 6 millones de euros de los 9 que el Gobierno de España de Pedro Sánchez le entregó para hacer frente a lo que son los daños, la convivencia entre las ganaderías de nuestra tierra y la convivencia con el lobo allá por el año 2022. Y una vez más, en esta ocasión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara también nula nuestra ley de caza, en tanto que no se puede cazar el lobo al norte del lobo. El Partido Popular, al frente de la Junta de Castilla y León, es perjudicial para los intereses de nuestra tierra, de nuestra gente, para la protección de la biodiversidad. Y vamos a buscar más reacciones al respecto. Lucía Ruales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado hoy contraria a derecho europeo la ley de Castilla y León, que permite cazar a lobos aun cuando el estado de conservación de esta especie sea desfavorable a nivel nacional. Esta noticia afecta a Castilla y León y mucho, y es por ello que vamos a buscar la opinión y la reacción de los principales afectados, los ganaderos y los trabajadores del campo. Charlamos ya con Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León. Buenas tardes, Aurelio. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo recibís esta noticia en el sector. Bueno, pues realmente es otra vez otro jarro de agua fría, pero era esperado, ¿no? Porque esto nos pasa por utilizar el tema del lobo y por problemas de los ganaderos, pues como una lucha política y partidista. Mientras haya un informe del Ministerio de Transición Ecológica que dice que es desfavorable el estado del lobo a nivel nacional, pues claro, un tribunal, ¿qué va a decir? Es decir, nosotros lo que decimos es que se dejen ya de politiqueos, que se olviden de todas estas cosas, que se aplique la directiva hábitat de la Unión Europea, donde dice que al norte del Duero tiene una calificación y al sur del Duero otra, donde se permitía al norte del Duero hacer controles poblacionales para controlar la población y que se cumpla esa directiva hábitat. Además, en esa directiva hábitat, en el punto 16, en el punto 2, pues resulta que decía que se podía suspender cualquier protección de cualquier especie y que causara daños excesivos a la agricultura o a la ganadería. Con lo cual, lo que pedimos desde la Organización Agraria es que se respete la directiva hábitat, que se dejen de mandaigas. En todo caso, que desde luego desde el Ministerio de Transición Ecológica, que se vuelva a emitir un informe diciendo que la especie al norte del Duero es favorable en su situación y está en franco desarrollo y que en otras zonas de España puede ser que sea desfavorable la situación. Pero desde luego, en Castilla y León, tanto al norte como ya también al norte del Duero, lo que nos sobran son lobos y lo que se está viendo es que cada vez estamos peor y cada vez hay más riesgo y cierran más explotaciones por la presión precisamente que están ejerciendo los lobos o la ganadería. ¿Qué os dicen los ganaderos? ¿Han tenido ataques de lobos en los últimos meses? Bueno, pues lógicamente dirán lo que estoy diciendo yo, que entre una guerra política entre el partido de gobierno y el partido de gobierno de la Junta y que la paguemos los ganaderos, pues no es admisible, no es de recibo y lo que pedimos es sensatez que el Ministerio de Transición Ecológica haga un nuevo informe diciendo lo que ocurre en Castilla y León, que es distinto a lo que ocurre en otras zonas, que reconozca dos estados de situación del lobo, la zona norte y la zona sur, y con eso ya los tribunales podrían dar la sentencia favorable, pero desde luego es que lo que mejor se tiene que hacer es renunciar a cuestiones políticas y llevarlas a los tribunales. Si es que esta guerra política nunca nos ha favorecido, volvemos a decir, lo que queremos es que se cumpla la directiva hábitat, que parece mentira que la estamos reclamando. Por un lado, los ecologistas reclaman que se aplique la directiva hábitat y nosotros también los ganaderos, que se aplique esa directiva hábitat, porque recoge perfectamente los dos estados, al norte y al sur, que al norte se pueden hacer controles, y además recoge que se puede suspender cualquier protección a cualquier especie cuando causa graves daños. Con lo cual, eso es lo que queremos, que se cumpla esa directiva hábitat, que es bastante antigua. Lo que pasa es que no se ha cumplido nunca bien. ¿Qué creéis que va a pasar ahora, teniendo en cuenta esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo? Bueno, pues ahora yo espero que a nivel europeo, como había un cambio de tendencia y hay una posición europea de hacer un análisis nuevo y sacar una normativa diciendo lo que hay y lo que no hay, porque ya había muchos países del norte donde también tenían daños, yo espero que a nivel europeo se haga una normativa que ampare el control poblacional de los lobos donde hay excesos y que no haya ningún juez o ningún juzgado que vaya en contra de esa normativa. Es que desde luego solo nos queda esperar a eso, a esa voluntad que parecía manifiesta por parte de varios países de cambiar la normativa de protección del lobo y bueno, esperar también que desde el Ministerio de Transición Ecológica pues se cambie también la hoja de ruta y se reconozcan los dos estados de población del lobo. ¿Cuánto puede perder un ganadero cuando un lobo le mata a un animal de la explotación? A ver, el problema no es que el lobo mate a un animal, hay muchas formas, ¿no? Un ataque común que han aguantado los ganaderos toda la vida es estar pastoreando con el rebaño y el lobo se lleva una abeja y no te enteras. Bueno, pues esas pérdidas son asumibles, pero el problema es cuando va y ataca a una explotación donde están encerradas y se mueren 20, 30 o 40 ovejas. Ese es el gran problema. Y el problema ya no es que te paguen los daños y lo que tarda en pagarte los daños, nunca te pagan los daños suficientemente, nunca, nunca te cubren las pérdidas que vas a tener por el lucro de sante, por lo que dejas de ganar, de tener esos animales en producción. Y desde luego lo que no se paga nunca es el malestar de los ganaderos, esa presión de levantarse por las mañanas sin saber lo que ha ocurrido o con lo que se va a encontrar cuando vaya a la nave. Claro, porque entiendo que todos los pastores, los ganaderos tienen perros, tienen mastines, pero esto no es una medida infalible. A ver, los mastines tienen que estar muy bien enseñados, tienen que ser muy buenos, para hacer frente a los lobos, depende de muchas cosas. Sabemos y hemos visto incluso mastines que se hacen los dormidos cuando hay un ataque de lobo para no tener problemas. O sea, hemos visto de todo. Y hemos visto también cómo los lobos se llevan a los mastines corriendo para un lado y otros lobos atacan el rebaño mientras otros se detienen a estos. El lobos es un animal muy inteligente, muy listo y desde luego, si quieren hacer daño, lo hace. Claro. Pues nada más, Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León. Muchas gracias por atender a Vive Radio. Nada, gracias a vosotros. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Del 19 al 28 de julio, decimoctavo festival de teatro Olmedo Clásico. Disfruta de los mejores espectáculos en uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la comunidad. Más información en olmedoclasico.es. Junta de Castilla y León. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Dos y veintinueve minutos de la tarde. Están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León. Estamos pendientes de diferentes comparecencias que se han producido esta mañana por parte de representantes del gobierno de la Junta de Castilla y León, la consejera de Familia y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha visitado esta mañana la ciudad de Burgos y allí ha repasado diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad de la comunidad, como son esos menores migrantes que van a llegar a Castilla y León en los próximos días. Ha dado más detalles acerca de esta cuestión la vicepresidenta de la Junta. Irán llegando a Castilla y León los correspondientes del año 2023. Como ustedes saben, el reparto en conferencia sectorial fue a final de año. Canarias nos devolvió el convenio firmado el 4 de julio. Es importante señalar que estamos hablando de menores, que en esa firma de convenio, en ese protocolo, lo que se hace es el traspaso de la tutela. Por eso, hasta que no están los documentos, no se puede iniciar su traslado. Una vez que tuvimos ese documento y de la misma manera los 21 correspondientes a la conferencia sectorial de julio, se está procediendo ya al traslado a la comunidad. Se realizará de manera escalonada hasta el día 15 de agosto durante estas tres semanas y se irán instalando en las diferentes provincias. Como ustedes saben, el sistema de recursos de la Junta de Castilla y León es un modelo gestionado por entidades del tercer sector que trabajan habitualmente con menores o con refugiados, instalados en pisos o en pequeños centros por las provincias y los menores se irán ubicando en esos pisos, en esos recursos, en función de sus propias características y de la disponibilidad de plazas. Antes de final de año, antes de que concluya 2024, estarán operativos los centros de atención para víctimas de violencia sexual. Una cuestión muy importante que ha explicado de la siguiente manera Isabel Blanco. El servicio 24-7 se está prestando ya de manera concertada con entidades del tercer sector. Lo que se está trabajando es para que esos locales, esa ubicación definitiva, esté antes de final de año. Se adjudicaron inicialmente los locales de León y Valladolid, se han presentado el resto y si no hubiera un adjudicatario en estos dos procedimientos que se han realizado, se iría a la compra directa de los locales. Espero garantizar que ese espacio físico donde se instalen los servicios que ya se están prestando, estarán operativos antes de final de año, que es cuando finaliza el plazo de justificación con los fondos Next Generation. La vicepresidenta y consejera de familia también ha recordado que el centro virtual Atiendo presta atención a estas mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros pusimos en marcha ya el centro virtual Atiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad tan grande y tan dispersa que no vale con un centro físico en cada provincia. Las mujeres de las merindades no se van a desplazar a Burgos cuando sufran una agresión puntual. Entonces entendimos que es necesario dar ese servicio profesional a las mujeres en el momento que lo necesitan, donde lo necesitan. Las 24 horas del día. De ahí la puesta en marcha de este centro virtual. A mayores en las delegaciones, en las gerencias de servicios sociales como en los CEAS de la comunidad, se presta esa atención a las víctimas de agresiones sexuales. El objetivo es extenderlo las 24 horas, los 7 días de la semana. Declaraciones de Isabel Blanco que ha inaugurado esta mañana en Burgos las obras de remodelación y adaptación de este centro al nuevo modelo de atención residencial que han supuesto la creación de dos unidades de convivencia. Nos estamos refiriendo al centro, el CID, que ha abierto estas dos nuevas unidades de convivencia para personas con discapacidad tras una inversión de 400.000 euros. Esta obra se enmarca dentro del compromiso, ha dicho Isabel Blanco, del gobierno autonómico de seguir mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, llevamos ya muchos meses trabajando en la adaptación del nuevo modelo de atención residencial, en la adaptación a la ley que aprobábamos hace unos meses, centrada en el proyecto de vida de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de adaptar el modelo a las unidades de convivencia, no hablamos solo de las personas mayores, de las residencias de personas mayores, sino que estamos apostando por adaptar todos los centros. Los de menores también y, por supuesto, los centros de personas con discapacidad. Desde luego, ese es el compromiso que tenemos, ese es el compromiso del presidente de la Junta, el seguir mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad en este caso. Palabras, como decimos, de Isabel Blanco en Burgos. En Valladolid, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se ha reunido en la mañana de hoy con los representantes de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, con Vitartis. Para analizar la situación, retos y oportunidades que esta industria tiene para nuestra comunidad autónoma. Y es que la industria alimentaria se presenta como una gran palanca de generación de riqueza y empleo para Castilla y León. Cuenta con más de 3.000 empresas, tiene una cifra de negocio que supera los 4.300 millones de euros anuales y proporciona empleo a casi 44.000 personas. Por eso era tan importante mantener esta reunión en estos primeros días de esta consejería que ha asumido para analizar cuáles son estos retos y oportunidades a los que se enfrentan. En la reunión nos ha acompañado el presidente de Vitartis, Santiago Miguel, y su vicepresidente, Jesús Esteban. Y en ello les hemos trasladado la total disposición de esta consejería, de sus centros directivos, de las direcciones generales y el ITACIL, para colaborar con ellos para seguir generando riqueza y empleo. Y de esta manera también apostar y trabajar con ellos en ese plan estratégico de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Y también estábamos pendientes, Lucía, esta mañana de una reunión del presidente de la Junta de Castilla y León. Así es. Alfonso Fernández Mañuco ha mantenido una reunión con la ministra de Defensa en la que se ha abordado la situación de las instalaciones militares de Montelarreina en Zamora. El presidente de la Junta ha explicado que ha sido un encuentro cordial y ha subrayado que se trata de un proyecto que desde el punto de vista social en Zamora ha tenido y está teniendo un impacto muy positivo. El presidente ha recalcado el compromiso de su gobierno con este campamento militar para que sea una realidad cuanto antes, ha dicho Mañuco. Creo que es un proyecto muy importante desde el punto de vista de la fijación de la población en el territorio. Desde el punto de vista también, por tanto, de generación de actividad económica. Y también este proyecto, que se nos ha explicado con detalle, la protección del medioambiente, que nos parece también digno de destacar y de reseñar. Yo creo que es una gran oportunidad que en Toro y en la provincia de Zamora se ve con muchísima ilusión y con esperanza. Este proyecto se nos ha trasladado desde el ministerio, la ministra, su equipo, que es un proyecto que ya va en marcha, ella podrá explicar con más detalle, pero lo que le hemos venido a ofrecer desde el gobierno de Castilla y León es, una vez más, tener la mano y ofrecerle los instrumentos jurídicos al alcance del gobierno de Castilla y León para ponerlos a disposición del ministerio y para agilizar al máximo todos los trámites que se tienen que cumplir. Y continuando con la actualidad de la jornada de hoy, el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado la provincia de Burgos para realizar una ronda de contactos con las instituciones provinciales. Respecto a inversiones en infraestructuras, que es un tema recurrente y que siempre tenemos que volver a recordar que estamos en la segunda provincia con mayor índice de inversión entre infraestructuras y mantenimiento, cerca de los 517 millones en toda España. Y eso es muy de remarcar. El nudo aranda se lleva a la parte de León, doscientos y pico millones, pero aquí el primer tramo de la A12 son otros 95 millones. Hay que recordar que ha habido que volverlo a estudiar, de nuevo hay que volverlo a licitar, porque del presupuesto inicial la empresa que asumió su construcción acabó siendo rescindida. Entonces, es muchísimo dinero para una provincia proporcionalmente a los habitantes que tenemos, como es la de Burgos, claro. Si se licitan dentro de este año, porque los proyectos están redactados y eso ya no tiene por qué tener más demora, estaríamos empezando el año que viene, en el 2025. Y son al final dos enlaces que lo que hacen, como tantas veces hemos explicado, es convertir la Nacional 1 en un tercer carril. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Del 19 al 28 de julio, 18º Festival de Teatro Olmedo Clásico. Disfruta de los mejores espectáculos en uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la comunidad. Más información en elmedoclásico.es Junta de Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es el que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. El Ministerio de Trabajo espera alcanzar un acuerdo con la patronal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales a la vuelta de las vacaciones de verano y hacerlo rápidamente. Así lo ha indicado este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener una reunión con los agentes sociales sobre la reducción de la jornada laboral. Tenemos claro cuál es nuestro compromiso con los ciudadanos, ha dicho Pérez Rey, que es reducir la jornada a estas 37 horas y media semanales y establecer la flexibilidad suficiente para lo que va a ser una regulación que va a durar casi una generación. Lógicamente, hemos querido buscar opiniones acerca de esta noticia aquí en nuestra comunidad, aquí en Castilla y León. Vamos a escuchar en primer lugar al presidente de la COE en Castilla y León, a Santiago Aparicio. El tema es muy claro, es que son los dos temas que tenemos encima de la mesa. Esa flexibilidad, por un lado, y por otro lado, que los sectores no son los mismos. Y hay que tener en cuenta la diferencia que tienen los sectores. Hay sectores en los que están ya trabajándose 36 horas y no se ha dicho nada. Eso lo han acordado ellos con los sindicatos. Está acordado. Y hay otros sectores que tienen 37, y otros 37,5, y otros 38, y otros 38,5 y otros 39. Es que depende del sector, depende de lo que el sector produzca o de lo que el sector venda. Y el sector servicios es el que más perjudicaba salir de esta reforma, porque el sector servicios necesita horas para que el público pueda entrar, comprar o consumir, o lo que sea. Y eso le va a hacer un daño terrible al sector como el comercio, al sector como la hostelería, todo lo que es el sector servicios, lo va a pasar realmente muy mal si se llegan a esos acuerdos y no se tiene en cuenta la diferenciación que tiene cada sector de uno del otro. Porque ahora mismo, todo lo que es la industria prácticamente está en menos horas y tiene mayor productividad. Y al tener mayor productividad, pues lógicamente, esas horas se pueden reducir. La reducción de jornada forma parte de los acuerdos de gobierno entre PSOE y SUMAR, rebajándola desde las 40 horas en la que se encuentra en este momento, desde hace ya 40 años, hasta las 37 horas y media semanales en 2025, pasando por 38,5 horas a la semana en 2024. Algo que beneficiaría a unos 12 millones de trabajadores y sobre lo cual, Lucía Arvales, están muy de acuerdo los sindicatos. Así es, desde comisiones obreras han hablado del impacto que va a tener, que podría tener esta reducción de jornada en Castilla y León. Fernando Fraile es el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva. En el ámbito de nuestra comunidad, pues, de manera general, pero en nuestra comunidad, pues, se podrían llegar a crear hasta 15.000 empleos más, con la reducción de la jornada de trabajo a 37 horas, a 37 horas y media. y el impacto que tiene esta reducción de la jornada en las personas trabajadoras de Castilla y León, pues, de las 535.000 personas que tienen jornada completa en nuestra comunidad, afectaría al 88,8% de las personas trabajadoras, que esto es 475.000 personas, estarían afectadas por la reducción o beneficiadas por la reducción de la jornada a 37 horas y media, y también 105.000 personas trabajadoras a tiempo parcial, que verían incrementado su porcentaje de jornada y, por tanto, mejorarían también los salarios. En UGT valoran esta posible reducción de jornada laboral como algo muy positivo para los trabajadores. Faustino Temprano. Hay que recordar de que llevamos 40 años del Estatuto de los Trabajadores, donde está fijada la jornada laboral en 40 horas semanales y no se ha reducido absolutamente nada. Para la UGT, el objetivo es que en esta legislatura, cuando termine la legislatura, es poder llegar a las 35 horas semanales. Creemos que después de 40 años los niveles de productividad han aumentado y que bien es verdad de que por negociación colectiva y en una negociación bilateral con los empresarios, muchos convenios colectivos ya tienen menos de las 40 horas semanales. Sí, nos gustaría que los acuerdos que se hagan fueran acuerdos por ley, pero dentro de acuerdos que hubiera del propio diálogo social. Creo que con la reducción de la jornada laboral va a permitir la creación de empleo, tendrá beneficios para el conjunto de los trabajadores, beneficios para la salud, para la conciliación y sobre todo creemos desde nuestro punto de vista que va a tener un impacto positivo sobre cuestiones relativas al entorno de trabajo y a la productividad. ¿Y cómo podría afectar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales al pequeño y mediano comercio en nuestra comunidad? Vamos a escuchar la respuesta de Adolfo Sainz, presidente de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León con Ferco. Que a nosotros, al sector del comercio nos afectarían muy negativamente y estoy refiriéndome a las famosas 37 horas y media de jornada semanal. En el pequeño comercio es muy difícil cumplir con ese objetivo y sobre todo cuando se nos impone. Por tanto, ese deber tanto para la administración central como para la administración regional el recuperar el diálogo social me parece fundamental, pieza clave. ¿Por qué considera usted que afectaría tanto al pequeño al mediano comercio esa reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media? Bueno, porque la mayoría del pequeño comercio está formado por empresas de un trabajador o de muy pocos trabajadores y por tanto si se reduce la jornada laboral y se quiere cumplir un horario comercial normal pues al final no va a quedar otra que intentar contratar a más personas para suprir esas horas de rebaja con lo cual en los momentos de estos de situación de graves en la que nos encontramos es muy difícil para un pequeño comerciante y lo va a suprir a base del autónomo trabajar muchas más horas con lo cual no va a haber esa famosa reconciliación familiar pues para los autónomos parece que no que no va a poder ser no se piensa cuando se se planifican o se elaboran estas medidas que son muy populistas que todos queremos trabajar menos como se lo faltaba pero hay sectores como en el pequeño comercio que es muy difícil de aplicar entonces pedimos un poco de de conciencia un poco de responsabilidad a nuestros políticos que valoren las decisiones políticas y sobre todo que nunca las impongan vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez este verano disfruta del festival escenario patrimonio de Castilla y León todos los fines de semana del 5 de julio al 1 de septiembre artes escénicas patrimonio y turismo con 63 representaciones en las 9 provincias más información en escenario patrimonio cyl.es junta de Castilla y León en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio es eterna hombre sin principio ni fin Vive Radio vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez casi 49 minutos son los que pasan de las 2 de la tarde en este lunes 29 de julio de 2024 y ahora les vamos a presentar un proyecto solidario que se está llevando a cabo en nuestra comunidad pero no se lucía hasta donde nos vamos para conocer ese proyecto en Castilla y León nos vamos ahora hasta la fábrica de Cascajares que seguro que todos ustedes conocen vamos a charlar con su presidente con Alfonso Jiménez y vamos a hablar de una iniciativa muy especial que tuvo lugar estas pasadas navidades y que tiene relación con la zona de Zamora y con aquel incendio de la Sierra de la Culebra que seguro que recuerdan saludamos ya a Alfonso Jiménez buenas tardes Alfonso ¿cómo estás? bien muy bien Lucía buenas tardes bueno vamos a hablar de esta iniciativa tan especial y si me lo permites tan bonita porque tuvisteis la idea en Cascajares de llevar a cabo esta iniciativa para crear el bosque Cascajares ¿no? cuéntame un poco en qué consiste muy bien pues cuando nosotros tenemos el trágico incendio el gran siniestro que quema totalmente nuestro querido Cascajares recibimos el cariño de toda la sociedad de Castilla y León que nos arropó y nos quiso y nos empujó a salir de este lío en el que estábamos metidos una de las llamadas que tuvimos que tuvimos miles de llamadas una de las llamadas fue de Chef José Andrés que el Chef José Andrés es siempre tan buena persona y siempre intentando ayudar a los que lo necesitan y yo tengo amistad personal con él me llama y me dice Alfonso ¿qué es lo que ha pasado? y digo pues mira José se ha quemado todo hemos perdido todo y dice ¿y de qué manera os puedo ayudar? y digo hombre pues muchas gracias y digo ¿por qué no nos regalas una receta tuya de tus recetas ¿no? para Cascajares ¿no? y te cuenta con ello cuenta con ello porque os lo merecéis y os la voy a regalar entonces con esto con este argumento pues decidimos una cosa original que es hacer un producto con su receta que era el producto Ave Fénix que era una pularda deshuesada rellena y asada Ave Fénix con la receta de José Andrés y un poco nuestro compromiso con la sociedad y para devolver ese cariño que hemos recibido en todo este año y medio desde el incendio es con cada pularda Ave Fénix que se vendía daba presupuesto para plantar un árbol en la Sierra de la Culebra ¿y por qué la Sierra de la Culebra? porque Cascajares que la gente no lo sabe pero Cascajares nace en la Sierra de la Culebra ya que nuestros primeros capones los criamos muy cerquita a pocos kilómetros de la Sierra de la Culebra y como se había quemado seis meses antes la Sierra de la Culebra que Cascajares dijimos pues bueno vamos a nuestro granito de arena y vamos a intentar poner esos 30.000 árboles por esos 30.000 pulardas a Ave Fénix y ese es el bonito proyecto ¿se vendieron esas 30.000 pulardas? ¿se vendieron más? cuéntame no nos hemos quedado ahí 28.575 o sea que vamos a poner 28.000 y pico árboles casi casi 30.000 árboles bueno pero está está estupendo es una iniciativa muy interesante original y como decíamos pues muy especial ¿no? porque como tú bien decías hablabas de ese incendio que bueno que asoló básicamente vuestra fábrica de cascajares y para devolver el cariño de toda la gente que habéis recibido como tú nos contabas vais a repoblar esta zona de la Sierra de la Culebra ¿en qué punto se encuentra este bosque? porque si no me equivoco ya se está trabajando ¿no? en esta reforestación sí bueno la recaudación de fondos fue la Navidad del 23 y con ese dinero que nosotros hemos recibido y con la ayuda de Caja Rural de Zamora y con la ayuda de la Junta de Castilla y León es una colaboración público-privada entre Junta Caja Rural de Zamora y Cascajares ahora lo que hacemos es empezar a preparar el terreno ya está preparándose con el bulldozer esas 30 hectáreas que vamos a repoblar y en el mes de octubre cuando lleguen las primeras lluvias ya va a empezar la replantación y queremos que todo pues en el mes de octubre noviembre ya quede el bosque ya plantado y ya el vallado perimetral ¿cuál ha sido el mensaje de los vecinos de la zona de Villar de Ciervos por ejemplo entiendo que estarán agradecidos agradecidos impresionante bueno yo que soy mis orígenes zamorano y me fragué como empresario y como persona en Zamora pues ha sido volver aquella Zamora querida y los de Villar de Ciervos pues muy agradecidos tan buena gente tan buenas personas y bueno estamos muy muy satisfechos de lo que hemos hecho donde lo hemos hecho porque bueno oye de bien nacidos es agradecidos y ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos así que todo fenomenal oye Alfonso que importante es esto de devolver lo que la gente te da y sobre todo en nuestra propia tierra ¿no? porque vosotros que sois de aquí castellanos y leoneses en este caso devolvéis a parte de la tierra ¿no? todo ese cariño del que me hablabas si si nosotros nos ha ido también en la recuperación y en encontrar nuestra solución a nuestro problema ha sido gracias a que ese cariño que hemos aportado a la sociedad a través de la fundación Cascajares que hemos ido siempre hemos tenido esa parte social de ayudar a aquellos que lo necesitaban con nuestras subastas con la incorporación en el mundo laboral de personal con discapacidad todo ese cariño luego haya vuelto multiplicado por 10 veces y eso pues es muy chulo es muy bonito y bueno pues es dar y cuando das sin esperarlo tampoco pero ves que te vuelve y te vuelve multiplicado por 10 veces ¿no? es una química muy chula claro claro que sí bueno pues nada más Alfonso Jiménez presidente de Cascajares ha sido un placer que nos hayas hablado de este bosque estaremos muy pendientes de cómo avanza de cómo evoluciona y nada que ojalá ojalá muchas más iniciativas como esta muy bien pues muchísimas gracias los días y un saludo a todos los reyentes muchas gracias por atender a Viver Radio un saludo gracias y vamos a completar el programa de este lunes 29 de julio le agradecemos al presidente de Cascajares que haya compartido estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León con nuestra compañera Lucía Roales y como digo llega el momento de conocer la previsión meteorológica para este primer día de la semana Daniel Angulo muy buenas tardes hola muy buenas tardes Iván muy buenas tardes amigos oyentes de Viver Radio y Vive Castilla y León bueno pues estamos plena canícola estamos en los días normalmente más calurosos pero es que esta vez el calor se ha acentuado por una posición una configuración especial que ha adquirido la atmósfera con una gota de aire frío una dana de presión aislada en niveles altos colocada al oeste de Portugal cuando esto sucede y ahora más en esta época todo el aire procedente del sur de España del norte de África llega incluso hasta el norte de nuestro país esto está sucediendo y esto es lo que ha ocasionado que la pasada noche tuviésemos una noche pues tropical en prácticamente todo Castilla y León solo se libran de las temperaturas por debajo de los por encima de los 20 grados las mínimas Burgos y Soria en Burgos en concreto la mínima ha sido de 16 grados 16,6 han tenido en Soria pero en Palencia una mínima de 20,3 23,3 nada menos y nada más que en Valladolid 20,7 ha sido la mínima de León 21 en Zamora 20,7 también en Salamanca 22,5 en Ávila 24 atención en Segovia y bueno pues temperaturas como digo muy cálidas ya desde primeras horas de la mañana porque esas han sido las mínimas pero también a lo largo de la mañana hemos visto como iban entrando nubes por el sur suroeste de Castilla y León son unas nubes tormentosas que se formaban ya al amanecer en la zona suroeste de España y que a medida que avance ya la tarde van a ir pues adentrándose en toda la región así que atención porque esta tarde tenemos fiesta meteorológica que denomino yo así porque va a haber tormentas y chaparrones van a tener una distribución muy regular zonas más afectadas porque como siempre las zonas montañosas sobre todo norte de León norte de Palencia este y sureste de Burgos pero también se pueden presentar en el centro de la meseta así que como digo tarde pues eso ya con más nubes unas nubes que nos van a ayudar a mitigar ese calor que vamos a tener hoy fuerte atención las temperaturas máximas en Burgos van a llegar hasta los 37 grados 35 en Ávila 35 en León ya aquí también con aumento de nubosidad a lo largo de la mañana en Segovia 35 se esperan 36 en Soria en Valladolid y en Zamora pueden llegar a 38 en Zamora 37 porque aumentará la nubosidad y eso es lo que vamos a tener hoy esas tormentas y esos subascos que van a continuar en la mañana mañana de mañana mañana ya no vamos a tener un amanecer de cielos despejados mañana ya desde por la mañana tendremos esas tormentas esos subascos que luego ya a partir del mediodía irán desapareciendo porque tendrá a desaparecer también esa gota de aire frío y volverá a la estabilidad pero mañana va a ser también una jornada muy calorosa en toda la región con máximas sobre superando los umbrales establecidos con máximas por encima de 34 grados claramente llegando a los 37 38 incluso ojo porque en zonas del nordeste de Burgos como el Valle del Ebro como Miranda se pueden esperar los 40 grados como digo mucho calor atención precaución con el calor tormentas esta tarde también precaución puede ser de granizo mañana tormentas por la mañana y luego ya parece que un tiempo más estable a partir del miércoles lo iremos contando todo buen día buenas tardes menos de un minuto para llegar a las 3 de la tarde nos vamos a ir despidiendo Lucía volveremos mañana a partir de las 2 en la sintonía de Vive Castilla y León con toda la actualidad gracias a Daniel Angulo gracias a Lucía Roales y como decimos mañana a partir de las 2 toda la actualidad de Castilla y León aquí en Vive Radio ahora les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos pasen buena tarde y sean felices hasta mañana adiós ¡Gracias!